Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, ¿cómo estás? Estamos en martes 28 de mayo, prácticamente se nos está yendo el quinto mes del año. Con movilizaciones, hay un bloqueo tremendo en Cochabamba y se anticipa para junio más bloqueos, más medidas de presión por la situación económica. Vamos a estar analizando este tema puntual, pero también el contexto del deterioro de la economía en nuestro país. Vamos a estar también con una noticia que tiene Amalia, que es muy importante, y es que parece que hay otra irregularidad, esta vez en el manejo del maíz en Emapa. Y finalmente vamos a tratar la detención, la aprehensión del señor Harold Lora, del gerente de la constructora Las Loritas, que tiene muchos, decenas de casos abiertos y decenas de casos cerrados, no se sabe por qué. Entonces, comenzamos Amalia, dante la bienvenida. ¿Cómo has visto este bloqueo que tiene prácticamente aislada la ciudad de Cochabamba? Hola Cacho, ¿cómo están amigos? Un saludo cordial para todos ustedes, son las noticias de último momento. Me parece que es un anticipo de lo que se viene en todo el país y en todos los sectores. ¿Qué pide el transporte en Cochabamba? Aumento de tarifas, Cacho. Eso no lo puede resolver el alcalde, es un tema de la estructura de costos. Entonces, todavía no hay devaluación oficial, todavía no se ha suspendido la subvención a los carburantes, pero ya existe una presión tremenda para el aumento de las tarifas, cosa que está ocurriendo también en la Ciudad del Alto y la Ciudad de La Paz, supongo en el resto del país. A esto se llama presión inflacionaria, es decir, cuando los precios ya no pueden contenerse y tienden a subir. Esto no tiene que ver con el estado de ánimo ni con el espíritu bueno o malo de los sectores, sino con una ley que es como la ley de la gravedad, no se la puede abrogar, la ley de la oferta y la demanda. Lo propio ocurre con el dólar, ¿no? Y no se resuelve con medidas policiales. Cacho, el gobierno ha metido preso a algunos cambistas que estaban, por la ley de la oferta y la demanda, pues con un dólar superior en su cotización al oficial. Obviamente, porque no hay dólares, sube el precio del dólar, obvio. Los meten preso, ¿qué van a hacer metiendo los precios? Nada. Porque la ley de la oferta y la demanda obliga a subir los precios. ¿Y por qué presionan los precios? Presionan los precios porque el costo de vida ya ha subido. Esto, Cacho, ya he llorado un par de veces, frente a todos ustedes, el tema de los medicamentos, el tema de, es que ir al mercado el sábado, Cacho, es ir a padecer realmente que no ha subido. Y esto no se refleja en el índice del INE. Entonces, no hay gasolina, es otro de los temas que preocupa al transporte y que será el motivo de los bloqueos de junio. Amalia, la situación se está complicando. El propio presidente del Estado ha señalado ayer que hay dificultades con el acceso a los dólares. Justo el día, porque este lunes, última semana de mayo, tendrían que empezar a reaparecer los dólares en el sistema financiero, tal como ha anunciado el ministro de Economía, su principal colaborador en el sector económico. Don Marcelo Montenegro dijo, desde la última semana de mayo y la primera semana de junio, ustedes verán cómo reaparecen los dólares. El presidente del Banco Central, un poquito más cauto, dijo, hay los dólares, hay 285 en este momento, es un poquito menor la cifra a la que mencionó el ministro, que dijo 453 millones, hay estos 285, aunque nos hemos percatado que los banqueros no administran bien estos monos. Pero bueno, lo concreto es que no hay. Uno va al banco, quiere retirar dólares, sobre todo si tiene ahorros en dólares, no hay, le ofrecen devolverle en bolivianos al cambio oficial, 696, uno va a una casa de cambios a querer retirar dólares, no hay, no hay, y si eso ocurre con personas particulares, imaginas con importadores, con gente que hace negocios, o sea que sus industrias necesitan de insumo y para eso necesitan dólares, la situación está bastante complicada. Y lo que está ocurriendo en Cochabamba es un anticipo de lo que va a suceder en junio. Ojalá fuera a 696 la cotización oficial. No, la banca te paga el dólar, tú dices quiero recuperar mis 100 dólares, y te hace la cotización a 685, cacho, 685. Ayer me encontré con una pariente en la calle y se me abalanzó para quejarse, ¿no?, y me mostró su papelita de retiro, 685. Es decir, esa es la cotización cuando había hartos dólares, entonces el banco te paga 685 y te compra a 6, o al revés, ¿no?, a 696. La banca no puede subir o bajar la cotización porque eso está regulado por el gobierno. Es para el público, es una estafa, es un robo por todo lado, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál es el conflicto? Tiene que ver con estos 3 mil millones, 2 mil 800 millones de dólares, ¿no? Que es un monto muy grande y que habrá cadáver han desaparecido, cacho. Es plata que tenía la banca privada. ¿De dónde tiene la banca esta cantidad de dólares? El público. Son los ahorros de la tía, de la abuela, de todos los que tenemos una cuentita en dólares. Había estabilidad, había un incentivo para ahorrar en dólares, pues ahí los dólares llegaron a la banca y ¿qué hizo el gobierno? Los confiscó de manera disimulada. Dijo, señores de la banca, tráiganme ese dinero, vamos a hacer un fondo fiduciario que lo maneja el gobierno, el banco central. La plata salió de la banca privada al banco central y se hizo una especie de fondo fiduciario con el pretexto de estimular la producción y la vivienda, ¿verdad? Entonces, le decían a la banca, preste usted créditos para la vivienda, pero no le cobre el 20% que el que solicita el crédito tiene que poder poner una casa de 100, el banco te presta 80 y tú tienes que poner 20, ¿verdad, cachito? Bueno, muy bien, esos 20 iban a salir del fondo fiduciario. O sea, la misma plata de los ahorristas de la banca privada, ahora en manos del banco central, el banco central con esa plata iba a poner el 20%. No sé si era un regalo, si les iba a cobrar, no sé, ¿verdad? Y no sé cuántos créditos se han otorgado bajo este sistema. Lo cierto es que al 2026 el banco central tiene que devolverle en dólares contantes y sonantes los 2.800 millones de dólares. Todos los opinadores que son causantes, según el gobierno de esta crisis, dicen, ¿y de dónde va a sacar el gobierno 2.600 millones de dólares? Sí, sí, ya se lo han gastado. Una parte se gastó dando este incentivo del 20% para los créditos de producción y de vivienda, pero el resto se lo han gastado, cacho. ¿De dónde van a sacar esa plata? Y la banca está... Hay un informe de la banca que dice que de momento tienen como mil millones en dólares, en fin, pero no es plata contantisonante. Ese es el punto. Contante y sonante, por ahí hay 200 millones, que si lo empiezan a distribuir de acuerdo a la desesperada demanda de los ahorristas, pues no le dura ni media hora. Entonces, hay una crisis muy grave, muy grave. El ministro de Economía no reconoce crisis, dice que es un tema especulativo, y Arce ya salió en contra de sus ministros a decir que sí hay crisis, que no hay dólares, pero no dice, mea culpa, mea culpa. Yo he administrado esto. Él, más que nadie, administró todo esto desde hace cuántos años, 18 años, cachito. Entonces... Así es, Amalia. ¿Qué dice el Asoban en su último reporte sobre depósitos en dólares y en bolivianos? Señala que los depósitos en dólares a marzo de 2024 se han situado en 2.932 millones. 1.093 millones menos que en el mismo periodo de 2023. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que más o menos en 2023, a marzo, habrían habido un poquito más de 4.000 millones de dólares en depósitos en dólares. La gente dejó de depositar en dólares. Es lo que dicen los economistas encabezados por Gonzalo Chávez que están guardando los dólares bajo el colchón. Entonces, han dejado de depositar esta cantidad de dinero. Y la sangría de los dólares que estaban en la banca privada comenzó el 2016. Es cuando el gobierno ya de Evo Morales, con Luis Arce como ministro de Economía, comienzan a confiscar, a pedir que se les pase estas cantidades, varios porcentajes, hasta gastarse todo lo que tú has dicho. Finalmente, en esto de gastarse las cosas, también se han gastado los DEX, los depósitos, los derechos especiales de giro, perdón, eso que se tiene depositado en el Fondo Monetario Internacional, que quiso gastar, ¿te acuerdas? La expresidenta Janine Áñez no lo consiguió, se le rechazó. El gobierno, además de volver a echar mano de esa cantidad de dinero, que son más de 400 millones de dólares, tuvo que pagar una multa, o sea, fue todo un drama, porque el gobierno públicamente la criticó, la cuestionó a la expresidenta, pero a los pocos meses hizo exactamente lo mismo pagando una multa. Y finalmente, Amalia, los gobernadores se han quejado, advirtiendo que pueden entrar en quiebra, que les han quitado un fondo, un fondo que establece la ley que ellos debían administrar y a transferencias del IDH. Igual, les han quitado el fondo, se ha gastado esa plata y no hay cómo les repongan más o menos unos 600 millones de dólares. O sea que se han gastado de todas partes porque seguramente ya advertían que este panorama se iba a venir por una sencilla razón, porque no exploraron, no generaron las condiciones para que haya más gas natural y fracasaron desde un principio con el tema del litio. Cacho, son muchos millones, ¿no?, los informes, el Asoban, el gobierno, nosotros, los opinadores, es una complicación. Me parece que todo se sintetiza en un letrero de un gremialista que dijo ¿dónde están los dólares? ¿dónde están los dólares? ¿quiere saber dónde están los dólares para ir y conseguir los dólares, ¿no? ¿dónde está la plata, Cacho? ¿dónde está la plata? Millones y millones y millones se ha esfumado la plata, no hay plata, ese es el punto central. ¿quién es el responsable? ¿quién se la gastó? ¿en qué se la gastó? Bueno, tenemos la vida por delante para buscar los culpables, aunque nosotros ya los tenemos bien identificados, pero lo concreto es que ahora no hay plata, no hay dólares, no tenemos de qué vivir, Bolivia parece un tren descarrilado, ¿sabes? Parecía que todo estaba a full, que estaba avanzando a mil por hora y de repente se descarriló y ahí se quedó y hay, por supuesto, daños, daños muy grandes, no sé quién más pueda vivir a esta crisis, quién pueda sobrevivir a esta crisis. Y está afectando ya a la facción que está en el ejercicio del poder, Amalia, el presidente de la Cámara de Diputados, don Israel Waitari, que está peleado con el gobierno, está alejado de los círculos de poder definitivos en el país, que ha señalado en las últimas horas después de que corrió la versión de que el ministro de Hidrocarburos habría renunciado a su cargo, cosa que tampoco ha sido aclarada, negada oficialmente, el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que hay que cambiar a varios ministros del Gabinete Económico porque él entiende que no están operando bien y que más bien están afectando incluso la imagen del presidente Luis Arce, y hay incluso estos resquebrajamientos, estas fracturas internas en el arcismo producto de este mal manejo de que no se maneja con sinceridad, con transparencia el tema económico en el país. Ojalá fuera solo eso, Cacho, es decir, un mal manejo porque si cambias al ministro de Economía y resuelves un mejor conductor el tema si el tren está descarreglado cambies o no cambies al conductor no va a avanzar el tren es que hay es que se tiraron todos se tiraron los dólares el oro el aparato productivo en fin y todo lo que donde tú pones el dedo salta la pus Cacho, corrupción y corrupción y corrupción tal vez ahí está la madre del cordero. Así es, tú tienes novedades sobre MAPA hemos hecho una denuncia acá, hemos transmitido la irregularidad en la planta de Zin en Oruro pero hay problemas ahora también en MAPA y el maíz. Cacho, a propósito de de la denuncia de la planta de Zin mira que la primera es 350 millones de dólares y la segunda la de Potosí 350 millones de dólares. la denuncia que tú formulaste es muy fuerte se dice que esa planta no va a funcionar porque la empresa que se adjudicó no tiene la licencia para poder utilizar la tecnología que ha ganado la licitación una tecnología que la impuso el anterior ministro de minería. Bueno y tengo mañana les daré a conocer muchos otros datos de las irregularidades en esta licitación que ya empiece el gobierno y la fiscalía a buscar los responsables porque esa esa planta ni atrás ni adelante y la segunda ni te cuento la segunda es la otra planta de Zin la melliza que quieren hacer en Potosí pero por Dios es mucha plata mucha plata así se han tirado al país esta denuncia es más bien chica la que te voy a presentar pero refleja como todas las cosas funcionan la presentó el diputado Héctor Arce de Levismo que la verdad es que ha venido haciendo muchísimas denuncias y solo esta ha sido admitida por la fiscalía todas las otras que son yo diría de mayor calibre entre otras cosas porque involucran a los hijos del señor presidente esas han sido desechadas recordarás que se apuntó también al hijo menor del presidente porque había comprado en 5 millones de dólares una hacienda en Santa Cruz una hacienda que se llama Adán y Eva para producir maíz y ese maíz lo compraba en Mapa te acuerdas era un círculo que le garantizaba el éxito empresarial al hijo menor del presidente es decir todo apuntaba Cacho a una investigación grande porque estamos hablando de 5 millones de dólares al presidente de la Cámara de Diputados lo investigan y está bajo sospecha por unos depósitos que ha recibido en su cuenta y posiblemente sean depósitos sospechosos está muy bien pero el monto es mínimo ¿cierto? en relación a 5 millones de dólares que no se sabe de dónde sacó el hijo menor del presidente esto también tiene que ver con Mapa pero en proporciones menores pero refleja refleja cómo todo se maneja con una sola óptica la corrupción ¿no? resulta que Mapa había contratado a una empresa que se llama Tejcer que es de un masista de un colonizador masista para que siembre maíz ¿no? un intercultural obviamente amigo del régimen ¿no? y le dan un contrato de más de y le pagan el 100% anticipado de más de millones de bolivianos para que siembre maíz el tipo que no sabemos en qué tierra ¿no? si la tierra a la que va a plantar maíz es lícita si es un avasallamiento eso no se explica simplemente que Mapa hace un acuerdo con este intercultural masista y le entrega dos millones de bolivianos cash con tanta y sonante obviamente el intercultural se gasta la plata ¿no? creo que tenía que plantar no sé cinco mil hectáreas y termina plantando quinientas hectáreas ¿no? y por supuesto no cumple la meta de entrega del maíz y se hace pepa ¿no? entonces en las cuentas del denunciante don Héctor Arce de la fracción Evista saca cuentas son son dos millones que le entregaron para sembrar y cuatro millones que tenía que entregar en maíz en total pues son seis millones o más de defraudación al Estado y esto es el pan de todos los días ¿dónde está la plata? ¿por qué no hay dólares? porque aquí está aquí está esto es chiquito la planta de zinc es un poquito más grande trescientos cincuenta millones y si tú vas sumando todo el despilfarro y la ilusión de industrialización a través de estos proyectos que no sirven para nada salvo para convertirse un hoyo negro por donde fueron a parar donde fue a parar la bonanza económica nuestra reserva monetaria en fin lo único que queda en el país y lo único que crece es la deuda externa bueno este es un buen ejemplo un buen ejemplo cacho de cómo se ha malgastado la plata la en total dice doctorarse nueve millones nueve millones de pérdida para Emapa es la única causa que la fiscalía ha ha admitido y entonces la cabeza del señor de Emapa que no sé cómo se llama Franklin Flores Franklin Flores bueno la cabeza de don Franklin Flores está por caer a consecuencia de este caso que es el más chiquitito el más chiquitito si uno empieza a escarbar en Mapa las cosas que saldrán la cosa preocupante aunque Franklin Flores que fue candidato a ser gobernador del departamento de la paz por el más el 21 tiene habilidades políticas ¿no? está es parte del sector del ministro montaño de obras públicas ¿no? y ahí todos se salvan ¿no? si no acordémonos de Henry Nina el presidente de la ABC que fue denunciado se encontró la parte de la coima distribuyéndose en Sucre pero no pasó nada y ahora es autoridad de otra repartición estatal lo han sacado de la ABC pero de alguna manera para no dejarlo libre con su suerte lo han puesto en una otra repartición estatal mira tú has tocado un tema que es bien llamativo y es este tema del maíz ANAPO ha venido denunciando en los últimos días de que están en riesgo más o menos unas 70.000 hectáreas de tierras en el norte cruceño por los avasallamientos ¿no? ellos han señalado en la pasada jornada que están en riesgo la producción de 300.000 toneladas de granos por este tema de los avasallamientos y aquí viene el dato curioso y tremendamente llamativo y es que se hizo un sobrevuelo en las últimas horas en todos estos lugares que están siendo tomados por los interculturales por los avasalladores y se han dado cuenta de que en unos terrenos están realizando las siembras la segunda siembra de soya a los avasalladores o sea que ya se son tan se mueven con tanta tranquilidad que es por segunda vez que están sembrando soya en predios avasallados o sea ya ya están tomando una especie de carta de ciudadanía seguramente esa soya luego es vendida me imagino a algún nivel estatal o es exportada ¿qué ocurrirá? pero es su segunda siembra o sea que los avasalladores le están yendo tan bien con el negocio que hasta pueden darse el lujo de volver a sembrar soya en predios avasallados agrego este sobrevuelo lo hizo el periódico El Deber es muy bueno subrayar esto para constatar que la denuncia de Anapo era cierta ¿no? hay como tú dijiste 70.000 hectáreas que están amenazadas o ya están avasalladas en estos predios los dueños los legítimos han hecho denuncia a la fiscalía a todo el mundo al INRA a la prensa y nadie les da bola nadie les da bola hay denuncia hay un cartel de buscados de los principales avasalladores todos de San Julián todos de los colonizadores o interculturales todos afiliados todos con su federación en fin todos avasalladores ¿esto qué quiere decir? todos son criminales cacho ¿no? el avasallamiento es una conducta criminal y que está tolerada y que está tolerada por el Estado hace poquito uno de los periodistas Percy Suárez Suárez gracias Percy Suárez que fue una de las víctimas de las Londras dice que el caso de las Londras está a seis meses de prescribir que si en seis meses no avanza el proceso quedan absolutamente impunes aquellos que secuestraron torturaron y se adueñaron del predio Las Londras ¿no? y esto parece que es de todos los días y esta es la tolerancia del presidente Arce Catacora que es el responsable de esto ¿no? como responsable es de la minería ilegal como el responsable es de todas las cosas ilegales que ocurren en el país entre esas el avasallamiento de tierras bueno si has tocado un tema de tolerancia a la corrupción tolerancia a la irregularidad tolerancia a torcer las normas en La Paz alguien que parece que ha torcido todo es don Harold Lora que es gerente de la constructora Las Loritas Edificios que además le había tenido como 30 procesos en su contra 30 cerrados eso dijo ayer el viceministro de seguridad ciudadana don Roberto Ríos y su colega de defensa pública don Jorge Silva dice que tiene 100 casos 100 denuncias perdón 100 denuncias el señor Lora que está prendido está en la zona sur de la ciudad de La Paz en espera de una audiencia de medidas cautelares porque además de los dos casos de estafa con víctimas múltiples se le ha abierto otro caso por ganancias ilícitas y en este en este nuevo caso aparentemente que habría algún atisbo de relacionamiento con autoridades municipales con el alcalde actual el señor Iván Arias con el secretario de culturas con concejales actuales de la alcaldía de La Paz así que la cosa puede ponerse fea si es que Lora declara si es que Lora crimina si es que Lora dice me favorecieron para construir edificios fuera de norma bueno todos los edificios estaban fuera de norma es un hecho absolutamente constatable ¿no? ¿qué hizo la alcaldía? lo toleró lo protegió lo amparó eso es lo que hay que determinar con papelitos que canten pero que este constructor más el hermano ¿no? porque se dividieron el mercado compraron todo terreno que pudieron comprar y construyeron en áreas donde se construía en cinco pisos le metieron veinte y bueno eso estaban destruyendo La Paz era una una planadora en la ciudad de La Paz ¿no? por suerte lo pararon por suerte lo pararon ahora al parar todo lo que vendieron y está a medio construir pues la gente que compró estando advertida de que las cosas iban por mal camino igual compró porque ofertaban departamentos a veinte mil dólares cacho era una tentación entonces lo barato cuesta caro y ahora se quedaron sin los veinte mil y sin el departamento es muy grave como el alcalde es opositor y este empresario no es empresario del gobierno les van a dar con todo les van a dar con todo hablando de alcalde es el exalcalde de Cochabamba José María Leyes después de seis años de proceso ha sido sentenciado a prisión a cinco años de prisión él no está acá por supuesto está fuera del país por el caso de las mochilas caso mochilas uno donde también hubo un sobreprecio de más de diez millones de bolivianos se adjudicó irregularmente a una empresa que fue creada días antes para la licitación de las mochilas igual a todo un escándalo que terminó una sentencia que pasará en el caso de las floritas veremos si este nuevo caso que involucra a autoridades municipales aparentemente ganancias ilícitas enriquecimiento ilícito cobra digamos un curso me imagino que va a declarar van a someterlo a una audiencia de medidas cautelares y a partir de eso se abrirá un nuevo un nuevo caso de investigación fiscal sobre un presunto acto de corrupción o varios actos de corrupción en la ciudad de la vez el tema es que metiéndolo preso no sé si la gente estafada gane algo ¿no? el punto es que la gente quiere recuperar su plata o que le den el departamento ilegal o a medio construir lo que fuera pero recuperar la plata y eso es lo que está difícil en este momento tal vez este constructor recibió plata en dólares y no va a devolver jamás en la vida en dólares qué cosa ¿no? cacho es decir si a mí me preguntaba que hace cinco años no lo hubiera creído que el país llegue a este estado de de carencia de escasez habíamos vivido como desde el 85 ¿no? 20 25 años de absoluta estabilidad donde uno pagaba en dólares en un restaurante donde había cambistas en las esquinas donde los dólares eran pan de cada día el comercio en fin todo se movía con dólares tanto así que ya uno no ahorraba ni en dólares sino en boliviano se había fortalecido el boliviano y mira todo era una careta ¿no? para llegar al punto en el que estamos mira Amalia hemos hablado de economía prácticamente durante todo el programa porque es el tema que está dominando las agendas informativas no solamente de último momento del cabildo digital de datapolis.org sino prácticamente de todos los medios en sus diferentes aristas quizás la política ha quedado un poquito en segundo plano pero nosotros persistimos está viéndose en los canales digitales sobre todo en youtube de cabildeo digital la entrevista a Amparo Vallivian precandidata la única mujer precandidata hasta este momento que dice lo suyo en torno a cómo se debe conseguir la unidad a cómo ella quiere forjar esto y si no lo logra se va a retirar apoyando por supuesto a quien salga ganador entonces es interesante la entrevista y estamos gestionando otra en el programa candidatos si les recomiendo a todos ver a Amparo Vallivian para muchos no es una persona conocida para los que estamos en periodismo hace muchos años muchos años si la hemos entrevistado cuando era funcionaria pública me parece que es una mujer que tiene una visión clara de lo que hay que hacer en materia electoral y este punto de vista me parece absolutamente respetable para muchos otros cuestionable pero es una voz es una opinión que hay que escuchar y es muy interesante verla una entrevista dura quiero decir y me parece que Amparo Vallivian ha sabido responder a los cuestionamientos que le hemos hecho de tal modo que los invitamos a ver esta entrevista con Amparo Vallivian creo que sería todo ¿no Cacho? si si Amarga vamos a hacer seguimiento a las medidas de presión en Cochabamba ojalá se instale algún mecanismo de diálogo porque en Cochabamba hay un estudio técnico que da cuenta que debería llevarse los pasajes en 12 centavos de boliviano los choferes dicen no, no es muy poquito que sea por lo menos un boliviano y esto es atribuciones competencia de la administración municipal allá en Cochabamba porque te acordarás Amalia aquí ya también hubo una elevación de los precios de los pasajes en la gestión del exalcalde Luis Revilla negociaron se pusieron de acuerdo se comprometieron los choferes a no tramear pero cosa que nunca cumplieron así que se elevó las tarifas aquí en La Paz en el alto están presionando también y en el alto es viva la pepa ahí llega a las 6 de la tarde cambian el letrerito le ponen otro precio y si la gente quiere tienen que pagar si no lo dejan ahí o son miles de minibuses que están en cola así que cada uno con su letrerito con los dos bolivianos de pasaje a partir de cierta hora así está el país así que vamos a estar muy atentos para ver cómo se presentan novedades en el tema económico será hasta mañana entonces gracias por haber habernos acompañado hasta luego Cacho y un abrazo para todos hasta mañana Amalia Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente Aporta a Cabildeo Digital Aporta a Cabildeo Digital